Buenos días, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos aquí. Vamos a empezar primero con un pequeño video para ir entrando en calor y después ya vamos a estar en una sesión de preguntas y respuestas tanto con Rosa como con Cesaro, donde les haré una pequeña introducción. Gracias por ver el video. This is the greatest show there is. Social media is the future. And WWE is leading the way. John Cena is one of the most liked celebrities in the world on Facebook. I hear a lot of talk. I'd like to see a little action. You want some? Come get some. WrestleMania. WrestleMania. WrestleMania pulled in nearly $123 million. World wrestling entertainment has been a TV ratings winner for years. You became a professional wrestler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! WWE is performing over 320 live shows every year in the U.S. and around the world. We've been to China, Abu Dhabi, WWE, India, and all over Europe. In Mexico! Japan! This is Ecuador! WWE is also a proven content powerhouse. Oh, by the way... At 1,000 episodes, Monday Night Raw is the longest-running weekly show in TV history. Didn't you mention we also produce feature films with some of the biggest names in Hollywood? We also publish magazines, compose original music, are constantly doing media appearances, doing guest spots, and everything we can to give back to the community. Be a Star is about helping to put a stop to bullying. Really reinforce the positive messages about showing tolerance and respect. WWE grants more wishes for kids than any other professional sports organization. We understand at the end of the day, it's all about making families smart. There's no product like us in the world. We're all over the world. And to say that WWE is taking over... ...is kind of an understatement. I'd like to thank the WWE... The WWE... 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 Do you smell what Barack is cooking? We should feel, we should feel, we should feel, we should feel... Bueno, pues dicen que un video dice más que mil palabras, entonces preferimos tener este corto video, en vez de que yo tenga aquí que estar 20 minutos echándoles un choro y aburriéndolos. Yo soy Rodrigo Fernández, soy el VP General Manager para México de WWE. Y estamos en el inicio de una nueva etapa de WWE en México, acabamos de abrir una oficina nueva. ¿Para qué? Para atender a todos nuestros socios en México, pero principalmente para atender a ustedes y a nuestros fans, que son de los mejores que hay en el mundo y México es una prioridad para nuestra compañía. El motivo de nuestra conferencia de prensa el día de hoy es obviamente para anunciarles estas cosas, donde más adelante les podremos ir platicando más a detalle de los nuevos planes de WWE para México. Pero algo que es muy exitoso en nuestro país son nuestros eventos en vivo. Y qué mejor para promocionarlos que tener a Rosa Méndez, una de nuestras super vivas, un aplauso por favor. Y a nuestra super estrella Césaro. Así que nada me queda más que agradecerles el que estén aquí y pasemos a unas pequeñas palabras y después a una sesión de preguntas y respuestas, tanto con Rosa como Césaro. Así que les cedo la palabra a Rosa. Soy muy, muy feliz que regresamos aquí en la Ciudad de México. Yo no puedo esperar luchar aquí. Esta ciudad es mi favorito ciudad a luchar. No estoy diciendo eso porque estoy en frente de ustedes, pero los fans aquí tienen muchísimo energía. Así que gracias por venir aquí con hablar con nosotros. Estoy muy emocionado de estar aquí. Siempre es padre venir a México. Es un país donde hay muchísima pasión por la lucha. Y también hay una gran pasión por la WWE. Y estoy muy feliz que la WWE reconoce eso y abrió un oficio aquí en México solo para dar a México con la atención que necesita. Qué bueno que la WWE ha reconocido eso y abrió la oficina aquí para darle a este mercado y a todos los mexicanos la atención que nos merecemos aquí. Estoy muy feliz de estar aquí en el principio. Estoy muy emocionado de estar aquí en el inicio de esta nueva etapa. Es un momento muy, muy emocionante para la WWE. Hay nuevas figuras, nuevas superestrellas que están adueñándose del espectáculo. Y así como las nuevas generaciones están apoderando de la WWE, nosotros nos vamos a apoderar del mercado mexicano los próximos 18 y 19 de octubre aquí en los eventos que van a ver en la Ciudad de México y en Monterrey. Y, uh, I used to translate, I don't speak much Spanish, but as a European, I know one thing, and that's maybe not about wrestling, it's more about the World Cup. No, no era penada. Gracias.